En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de junio de mejor móvil hasta 100. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5. Alcatel 2008. Teléfono móvil. Fácil uso. Pantalla de 2.4 QVGA. 320 x 240, 2 kg. Cámara trasera 2 MPX. 8 MB de RAM. 16 MB de ROM. Batería 1400 mA. Negro barra plateado. Su precio orientativo es de 29 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.2 sobre 5 puntos. Top 4. Blackview A60. Teléfono móvil 16 GB ROM. 128 GB. 128 GB SD. Pantalla 6.1. 19.2, 9. Waterdrop screen móvil. 13 MP más 2 MP más 5 MP. 4.080 mA. Batería. Android 8. Android 8. Android 8. Uno smartphone libre dual SIM. GPS barra Wi-Fi barra hotspot azul. Su precio orientativo es de 69 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.1 sobre 5 puntos. Top 3. Xiaomi Redmi 8A. 8A. 2 GB 32 GB 6.22 SnapDargon 439 Acta Core. Teléfono móvil 5000 mA. 12 MP cámara smartphone negro, versión europea. Su precio orientativo es de 99 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Top 2. Redmi 8A. 2 más 32 GB Blue EU. Su precio orientativo es de 97 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Top 1. Xiaomi Redmi 7A. Smartphone. 2 GB RAM 32 GB ROM Dual SIM 5 y 45 pantalla completa HD. Qualcomm Snapdragon SDM 439 Octa Core procesado. Fuente grande. Cámara trasera de 13 MP. Cámara frontal de 5 MP. Negro. Su precio orientativo es de 83 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. Video sin... . . .